Música Hola que tal flamencos, bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo También deciros que para el que no lo sepa podéis dar clases online conmigo Podemos dar clases a través del ordenador Y la verdad que dan muy buenos resultados las clases Estoy viendo que los alumnos están aprendiendo mucho Y le están dando sentido a todo lo que tienen Nada, muy fácil, simplemente escribís a universoflamencotv.com Que os lo dejo por aquí Y podéis informaros, os mando la información Sabéis que hay bonos para que salga más económico Así que no dudéis en informaros, ¿vale? En esta ocasión vamos a ver, vamos a seguir con la guajira Que pusimos la otra vez Vamos a ver la segunda falseta Sabéis que os dije que son Tres falsetas Más una introducción libre Y luego hay otra falseta Que la utilizo a modo De estribillo, o sea, a modo de Empieza la falseta esa al estribillo Y termina con esa falseta Que esa la pondré la última Porque es la más difícil, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo esto de aquí Simplemente es muy fácil Porque se utilizan unos padrones rítmicos Que se repiten Es único que cambiamos de cejilla Pero es muy sencillito, ¿vale? Como diaper vamos a hacer así Empezamos, ¿no? Estamos aquí Más una constante Más una constante ¿Vamos a hacer así? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Veis que no hago? 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 ¿Veis que no podéis practicarla conmigo? ¿Vale? Vamos allá ¿Veis que no hago? 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 para practicar y bueno, el que quiera sacarla con la tablatura también la tiene, así que nada espero que disfrutéis mucho y ya sabéis muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando y como siempre os digo flamenco abrazo ¡Vámonos!